De Konstantin Stanislavski, una de las figuras más importantes del teatro mundial, a nivel de dirección teatral y de técnica actoral, voy a leeros de su libro Mi vida en el arte y del apartado La juventud artística, la línea de la intuición y del sentimiento. Entre comillas, la gaviota. El comienzo. Otra serie de nuestros trabajos y representaciones estaba orientada hacia la línea de la intuición y del sentimiento. En la misma yo incluiría todas las piezas de Chekhov. Algunas de Hotman, parcialmente la pieza de Griboyedov, la desgracia de ser inteligente. Las de Turgenev, la dramatización de Dostoyevsky y algunas otras. La primera de ellas que se puso en escena fue la pieza de Anton Pavlovich Chekhov, la gaviota. No me animo a describir los espectáculos en que se representaban las piezas chekhovianas, puesto que resultaría completamente imposible. Su delicia consiste en lo que no se transmite con palabras, en lo que está oculto detrás, en las pausas, en las miradas de los actores, en la irradiación de sus sentimientos interiores. Hasta las cosas inanimadas cobraban vida sobre el escenario. Todo nacía en la intuición creadora y el sentimiento artístico. La línea de la intuición y del sentimiento me fue indicada por el mismo Chekhov. Para descubrir la esencia interior de sus obras, es necesario excavar en procura de sus honduras espirituales. Desde luego, cualquier obra artística exige lo mismo, si está provista de un hondo contenido espiritual. En lo concerniente a Chekhov, ello es más necesario, puesto que no existen otros caminos para llegar a él. Todos los teatros de Rusia, y gran cantidad de los de Europa, han intentado verter a Chekhov, utilizando modalidades escénicas antiguas. Pero, ¿qué resultó? Todas sus tentativas fueron un fracaso. Traten ustedes de nombrar, aunque sea un solo teatro o un espectáculo único, en donde haya podido verse a Chekhov sobre el escenario, representado conforme al modo escénico habitual. Y debe tenerse en cuenta que sus piezas no eran representadas por cualquier artista, sino por los mejores, a los que no se podía negar talento, técnica o experiencia. Sin embargo, únicamente, el teatro de arte logró llevar al escenario algo de lo que nos legó Chekhov. Y fue en el periodo en que los artistas y todo el elenco se hallaba en formación. Ello tuvo lugar gracias a la suerte que tuvimos de encontrar una nueva manera de encarar a Chekhov. Esta manera era muy particular. Y esa particularidad fue nuestro aporte principal al arte dramático. Las piezas de Chekhov no revelan de primera impresión todo su significado poético. Después de haberlas leído por primera vez, uno dice al cerrar el libro, abro comillas, está bien, pero nada de particular, nada de sorprendente. Todo está como debe estar, todo es conocido. Verás, no hay nada nuevo. Cierro comillas. Cierro comillas. No pocas veces el primer contacto con sus piezas llega inclusive a desilusionar. Parece que nada hay que relatar de ellas después de haberlas leído. La fábula o el tema se contarían en pocas palabras. Los personajes hay muchos buenos, pero ninguno destacado tras el cual pudiese correr un buen actor que persiguiese papeles de gran relieve. La mayoría son papeles pequeños, entre comillas, sin hilito, es decir, constituidos por una sola cuartilla, sin necesidad de que se cosan las hojas mediante ellos. De vez en cuando uno recuerda algunas palabras aisladas de la pieza, algunas escenas, pero cosa rara, cuando más libertad y rienda suelta se le da a recuerdo, mayores son las ganas que se sienten de pensar en la pieza. Ciertos lugares, debido a la ligazón interior, obligan a recordar otros, mejores aún, y finalmente hacen que se piense y recuerde toda la obra. Toda la obra. Entonces, se vuelve a leer, a releer, y se advierte que en el interior existen, como en una mina inagotable, enormes yacimientos. he tenido la oportunidad de desempeñar centenares de veces el mismo papel en las piezas de Chejo, pero no recuerdo espectáculo durante el cual no se revelaran en mí nuevas sensaciones profundidades o rasgos finos y delicados no captados por mí anteriormente. Chejo es inagotable porque, no obstante, lo cotidiano que según dice, pinta, habla siempre leitmotiv fundamental, no de lo casual o particular, sino de lo humano. Así, con mayúscula. ¡Gracias!